Aquí está con nosotros una persona que es oriunda de Luperón, tiene una empresa, un negocio en la jaiba, pero le están haciendo la vida imposible. ¿Cómo te digo, Andrea? Andrea, ¿verdad? Andrea, claro. Andrea. Tú eres Andrea siempre. Siempre Andrea. Tú eres chiquito. Claro, obvio. Chiquita. Obvio, claro. ¿De dónde? ¿Eso es natural? Creo que es natural. ¿Por qué? Imagínate. Bueno, me imagino como que... Que no me acuerdo cuando estabas pequeña, pero creo que... Cuando tú estabas pequeña, siempre te gustaban jugar con muñeca. Siempre, siempre, desde niño. Nunca tú tenías carritos ni pistolitas que siempre los muchachos tienen. No, juego cocina y todo. Tú no te sientes mal de ser como tú eres. ¿Por qué? No soy ni el último ni el primero. Ni va a ser el último ni el primero tampoco. ¿Siempre van a ver? Y siempre hay. Siempre van a ver y siempre hay. Claro. O sea, que tú no tienes ningún problema de que te digan Andrea en vez de decirte Andrés. No, Andrea. Andrea. Más problema tendría si me dicen Andrés. ¿Verdad? Obvio. O sea, tú prefieres que te digan Andrea. Andrea siempre. ¿Y en tu casa todo el mundo te dice Andrea? Algunos. ¿Tu mamá cómo te dice? Sabes que siempre los familiares no lo tratan a uno como mujer porque obvio que ellos lo venden desde pequeño como su sexo natural. Tú eres oriunda de Luperón. Sí, soy ser. Sobrecida, criada. Soy serie 40 de Luperón. Con orgullo, espérate. Muy orgullosa de Luperón. No me vengas a decir así de pelado que tú tienes el orgullo de ser serie 40 y que ya. Muy orgullosa. Tú me siento orgullosa. Orgullosa. Con tus cangrejos que son riquísimos. Todo. La bahía. La bahía más hermosa. Perfecto, todo. Tú tienes muchos amigos en Luperón. Hay bastante. Todo me quieren y me aman. Todo el mundo te quiere en Luperón. Hay todo, todo. Todo el mundo. Pero en la jaiva no todo el mundo te quiere. No sé por qué. ¿Qué es lo que pasa? No sé qué es lo que pasa. No sé qué es lo que pasa. Tú tienes un negocio. Claro, yo tengo una discoteca. Una discoteca. Típico Gómez. Típico Gómez. De Edgar Gómez. ¿Y por qué se llama? Ay, qué de Edgar Gómez. El dueño es Edgar Gómez. ¿Tú eres la administradora? No, yo soy la dueña. Yo alquilé. Ah, tú alquilaste. Yo alquilé el local. ¿Y tú tienes camareras? Camareras. Tengo camareras. Chicas camareras. Chicas camareras. No tengo suburbio ni nada, etcétera. ¿Qué es lo que es suburbio? Cabaré. Cabaré cuando hay camita. Cuando hay cama no tengo cama. Tengo una casa alquilada para mis chicas. No tengo cabaré. ¿Y quién es que te quiere apurrear de allá? Me dicen que es el síndico y no sé por qué. ¿José? Sí. ¿José Álvarez? Yo ni lo conozco ese señor y no sé por qué él me ataca. No sé por qué porque yo no tengo ningún tipo de problema con él. Yo lo que quiero es trabajar. Queremos trabajar y queremos paz. Pero que tú tienes todas las chicas tuyas son de allá de La Jaiba. De La Jaiba, no. ¿No son de La Jaiba? No, mi amor. Mis chicas son de Luperón. De Santiago y Luperón. De La Jaiba, no. ¿Y cuántas camareras, chicas camareras tú tienes? Ahora mismo tengo cinco camareras. Tenía ocho porque los fines de semana me llegan y se van, ¿sabes? Aquí entre nosotros, que no lo sepa nadie, pero las muchachas pintan. Tú sabes que tienen flow y tienen... Mi amor, obvio, son mujeres bellas. Mírame a mí que soy su jefa. Y a la jefa también, algunos chicos de La Jaiba le hacen insinuaciones. Sí, bastante, pero yo no ando atrás de chicos. Yo tengo mi pareja, Sally. ¿Tú tienes tu pareja? Claro, yo tengo mi pareja, Sally. Yo no tengo que buscar chicos en La Jaiba. ¿Pero tu pareja es dominicano? No. ¿De qué nacionalidad? Mi pareja es de Europa. Europeo. Europeo. Sí. Y él viene y te visita. Ha venido a la República, pero no me gusta. ¿Tú vas allá? No, no, todavía no he ido. No te puedo decir... Pero él te está preparando los papeles. Claro, me está en eso, estamos en eso. Sabe que todo al paso es... Pero, Andrea, yo tengo la información de que los cristianos de La Jaiba, las iglesias evangélicas, te quieren sacar de La Jaiba porque tú creo que tienen un revolú de mujeres lindas y de hombres que tú no las has dejado tranquilos desde tu llegada a La Jaiba. Algunos, porque, señores, La Jaiba tiene hombres que son hombres. Claro, bastante, bastante. Los cristianos, los supuestos cristianos, que digo que no son cristianos, nada. El cristiano le lee la Biblia, lo inspío, y no anda murmurando como en La Jaiba, de que aquí hay cristiano. Mentira, en La Jaiba no hay cristiano. El verdadero cristiano te lee la Biblia y te dice, Cristo te ama. Te lee la Biblia, no andas detrás de ti hablando de ti. Y esto es lo que se usa en La Jaiba. No hay una competencia como de tú a tú, el murmullo, las cosas, ¿sabes? Cuando tú hablas de competencia, porque me dijeron también que José Álvarez, el alcalde, el encargado de la junta de La Jaiba, tiene un negocio. Él tiene un colmadón. Tiene colmado, obvio, yo no tengo colmado. Él tiene un colmado. Él tiene su colmado. Pero él vende cerveza en el colmado. Claro, vende cerveza. Entonces, después que tú llegaste, con tus chicas camareras, ¿se acabó de vender? No te sé decir, porque hay varios colmadón también en La Jaiba. Yo no tengo colmado, yo tengo discoteca. Tú abres todos los días. Todos los días, desde las seis de la tarde. Andrea, tú tienes un tubo donde las muchachas. Mentira. Tú sabes lo que es un tubo. Claro, no se hace eso. Yo hago actividades, hago playero. ¿Qué es eso? Playero es, en la chica, en bikini. Busco coco, busco penca. Hoy me toca, por cierto. Hoy hay playero. Hoy miércoles me toca playero. Los sábados tengo karaoke, que nunca se había visto en La Jaiba. Ajá. Karaoke, playero. Quiero hacerle más actividades. Y aún me atacan. Yo no tengo ningún tipo de problema con ese señor. Yo quiero trabajar. Quiero trabajar sanamente. Pero tú me dices que es José que te está... Pero me dicen que es él. Obvio, ese señor buscó a un pastor para que le buscó firma. ¿De un pastor evangélico? Buscó firma entre cristianos y personas para que nos sacaran de La Jaiba. Y el pastor le dijo, ella es dominicana. ¿El pastor te está defendiendo a ti? Sí, sí, ella es dominicana. Ella tiene derecho a vivir. Yo no soy haitiana, yo soy dominicana. Ah, que tengo mi sexo. No soy ni la última ni la primera. Que saque a los homosexuales de los medios. Pero a nadie le importa que tú seas del sexo que tú quieras. Que saque a los homosexuales de los medios, los que están en la televisión. Que son muchísimos. Lo que están en los medios, que bastante que hay. ¿A mí por qué? Y oye, Andrea, y los que están callados, esos son los más. Hay bastante, Salis. Si yo te digo, yo a mí ni por qué no me gusta hablar. De aquí, de la zona, de aquí. Salis de la misma Jaiba, Salis. Y me dejan papelito. Espérate, espérate. ¿Cómo es? ¿De La Jaiba te mandan papelito? Con su número. Y Morena, tú se está buena. Yo no ando atrás de hombre. Yo tengo mi pareja. Que lo sepan claro. Andrea. De La Jaiba no se pueden dar el lujo que nadie ha estado conmigo. Andrea, espérate, espérate. ¿Quiere decir que los chicos de La Jaiba te mandan tu papelito? Hay algunos, porque tú sabes que ninguno son y toditos van. ¿Cómo es? Ninguno son y toditos van. Ay, mamacita. Ah, pero vengan acá. Ah, pero entonces ese es lo que hay. No sé qué es. Yo quiero saber y quiero hacer un llamado a esas personas que me atacan. Tú no tienes problema con la música. No, cumplo con mis horarios. No cumple con el horario. Sal y cumplo con mis horarios. Yo dicen que yo soy privona, que yo soy... Esto y no entiendo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. Le habla José Álvarez. Ah, qué bueno. Bueno, ahí tenemos al alcalde de La Jaiba. Dime, José. Tú sabes que yo siempre veo tu programa. Gracias, José. Y no solo yo, también mucha gente aquí en La Jaiba. Así es. Sí. Él sale. Ese señor que está ahí... No, esa señora. Casualmente, no tiene todavía... Él y yo nunca hemos hablado todavía, personalmente. Yo, como alcalde de este distrito, máxima autoridad del distrito de La Jaiba, he recibido la denuncia de los representantes de la sociedad civil. Es decir, llámese la iglesia católica, las iglesias evangélicas, aquí, conjunta de vecinos, la escuela de... Nosotros como institución tampoco dimos permiso de espectáculo, no hemos permiso de espectáculo público. Tenemos el hospital de Villa Isabela también, nos dio una carta, haciendo constar de que perjudica a los jóvenes, casualmente menores. Tú sabes que en Puerto Plata sí se puede ejercer, porque el turismo está un poco adelantado. Pero todavía, La Jaiba, tú sabes, sale que estos son campos sanos. Aquí da pena, tú que has sido profesor, cuando los niños hablan de homosexualidad, queriendo imitar una cultura que todavía nosotros no estamos preparados aquí en este campo para eso. Y naturalmente, como nosotros somos los que recibimos la denuncia, llegamos hasta la fiscalía. Y en la misma fiscalía, tú sabes que el fiscal nos convocó, y el fiscal también protegió a ellos, como naturalmente, como tú sabes que la debilidad que hay judicial en este país, el fiscal de Villa Isabela que estaba ahí, también los protegió a ellos, hasta ese nivel. De una manera u otra, nosotros hemos hecho lo debido, denunciar, como dice la palabra de Dios, lo que está mal. Ahora, si nuestra sociedad y el Partido de la Liberación Dominicana nos impone cosas que, es decir, que están ilícitas, claro que debemos ver nosotros jugar nuestro papel. Simplemente hemos hecho la denuncia a las instituciones del lugar, naturalmente, a la fiscalía, a las instituciones que le competen, generalmente, como a la policía nacional, salud pública. Y de modo que nosotros, como institución, no queremos darle daño ni a ese señor, ni a ninguna otra persona que quiera invertir en la jaiva. Ahora, si fuera algo sano, otra cosa fuera, bien, debiéramos de protegerlo. Pero tú sabrás, tienes conocimiento como profesor y tienes conocimiento cristiano. Pero te darás cuenta que es un deber de que la denuncia hay que darle seguimiento. Yo no podía quedar con esa denuncia, guardaba. Yo llevé una comisión a Villa Isabela, donde el fiscal, y el fiscal no me quiso recibir. Es decir, esa vez se fue y nos dejó. Nosotros hicimos una rueda de prensa, que yo creo que tú tienes conocimiento de eso, si no la viste, a lo mejor la viste en uno de los otros programas. Pero nosotros no tenemos José como José. No tiene nada en lo personal con ese señor. Él lo sabe. Yo le puedo servir en cualquier cosa, como humano, ¿te entiendes? Pero que yo en este punto tengo que, naturalmente, darle seguimiento a la denuncia que hacen las instituciones de este pueblo. José, se ha dicho de que tú quieres sacar a Andrea de allá porque tú tienes un colmadón y la discoteca que ella está regentando ha acabado con todo el mundo allá en La Jaiba. ¿Qué hay de cierto de eso? No, no, no. Nosotros, mi esposo tiene un colmado desde el 97 para darle servicio, de provisiones a la comunidad. Generalmente, yo creo que tú has pasado por el frente y conoces. No se está buscando un asunto de competencia de quién vende, ni quién vende más, ni eso. El libre comercio, tú sabes que estamos conscientes de que puede haber negocio arriba, abajo y en el frente. De eso estamos claros. Exacto. No es por ahí que anda el asunto, sino es por la práctica de la homosexualidad. Pero ella dijo, o sea, tú escuchaste, espérate, espérate, espérate. Tú acabaste de escuchar que ella decía, ese señor decía, que ya de aquí de este pueblo le están mandando papelitos. Oye, yo me avergüenzo cuando ese señor habla así de este pueblo, donde mi pueblo no tiene esa cultura. Pero él solamente es él que es así, las otras muchachas no son lesbianas, ni homosexuales, ni gays. Pero tú, oye, ok, qué bueno que tú hablas así. Pero aquí de Villa Isabela, nosotros vemos, según va creciendo, la demanda, como él dijo ahorita, de que le llevan papelitos. No solamente de las áreas, de aquí quizás le mandan papelitos. Pero de Villa Isabela, él tiene amigos que vienen. Eh, eh, ¿de Villa Isabela van allá? Sí, señor. Entonces, al igual que de Teron, ¿de Teron también? Es algo que se está propagando. Es algo que se está propagando. Y estos campos no están preparados para eso. Gracias, gracias, José.